Ya vamos a comenzar. A ver, antes que todo, como no puedo usar clickers, voy a tener que usar Socrates, ¿no? Si pueden irse conectando, este es el nombre de la clase de atención ambulatoria 2019. Y en el momento que sea pertinente, van a tener que votar, ¿no? A ver, esta es la agenda para hoy día. Primero, objetivo de aprendizaje. Segundo, importancia de la consulta ambulatoria. Algunas características de una consulta adecuada. Los formatos de consulta del MINSA. Y vamos a hacer unas aplicaciones. Esto en base a la encuesta que les envié previamente y un par de casos clínicos para que respondan por el Socrates. A ver, los objetivos de aprendizaje pueden ser muchos para este tema. Pero he tratado de asumirlos en estos cuatro, ¿no? Primero, reconocer la relevancia, ¿no? De la consulta ambulatoria que no se hace muchas veces. Por más que ustedes los envíen a las postas, ahí ven cierta patología, ¿no? Consulta ambulatoria ocurre en todos lados, inclusive en el hospital. Solo que ustedes en el hospital solamente están en hospitalización. Segundo, es identificar algunas características de una buena atención en consulta ambulatoria, ¿no? No solamente es hacer historias, sentarse en pacientes. Son varias cosas que uno tiene que desarrollar. No sé si lo conocen. Deberían conocerlo si ya ustedes hacen consulta en posta. El formato de consulta ambulatoria de acuerdo a las normas del MINSA. Y, obviamente, no solo conocerlo, sino aplicarlo, ¿no? Entonces, estos son datos del Hospital Loaiza del 2017 y son los números de atenciones, ¿no? En hospitalización, ¿cuántas atenciones han habido? Más de 30.000 para los 365 días del año. Un total de 84 por día, ¿no? Estos son en todas las especialidades, ¿no? En emergencia, casi 90.000, que hacen 240 por día. Y en consultorio, ¿cuántas atenciones? Obviamente, entre todos los médicos que existen, ¿no? Y todas las especialidades. Más de 250.000, lo que hace casi 900 atenciones por día. Entre 110 sin contar domingos y feriados. Entonces, son 10 veces más de lo que ustedes atienden en hospitalización o lo que pueden ver en hospitalización en sus notaciones. Entonces, el trabajo médico, no solamente en el hospital, en posta, o sea, todo su trabajo saliendo de la universidad cuando sea médico, va a ser mayormente en consulta ambulatoria. Para eso necesitan varias cosas, no solamente desconocimientos. Les voy a mostrar, esta es la primera votación. 30 de 30. A ver. A ver. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho personas han respondido el 30% correctamente. Todas son, todas son, este, causas de una mala atención. Pero, pero la más frecuente, bueno, esto depende del hospital también, ¿no? Depende del hospital. Depende también no solamente del, bueno, no solo hospital, del centro de salud o de la posta donde esté esa tienda. Depende también del consultorio, ¿no? Le voy a mostrar un estudio, bueno, un poco antiguo, pero lo que quería escoger era un consultorio que, que tenga menos estrés, menos, digamos, problemas para atender pacientes. Sería un consultorio de dermatología, ¿no? Y en este estudio encontraron en general una tasa de buena atención de casi 80%, es alta, ¿no? Para lo que podríamos esperar. Y ellos, o sea, los autores pusieron causas de buena atención o les preguntaron con una encuesta y causas de regular o mala atención. Y para una buena atención, ¿qué datos había, no? Principalmente un buen trato del médico, esto obviamente no se enseña en la, en la universidad como tal. Pero hay otras cosas también, ¿no? Explica el diagnóstico de tratamiento, hace un buen diagnóstico de tratamiento y lo escucha en la salud de dudas, dudas, perdón, ¿no? Esto es un tema también comunicativo, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de una mala atención? Demora la atención, eso no depende solo del médico, depende del sistema, del sistema de salud, del hospital, centro de salud, etcétera, etcétera. Pero hay otros parámetros que sí dependen del médico. Uno de ellos es que el médico atiende al cuidado. Eso también puede depender del hospital, si es que al médico lo obligan a atender 30, 40 pacientes en uno solo, en una sola mañana, es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo, ¿no? Otro tema, sistema de instructivo deficiente, también depende del centro de salud. Tratamiento médico no funciona. ¿Por qué no funcionaría un tratamiento médico? Lo más frecuente es que obviamente el diagnóstico es inadecuado, ¿no? O sea, si hago un diagnóstico adecuado, por lo tanto voy a hacer un tratamiento inadecuado. Y este es un tema muy comunicativo, ¿no? El tema de no resolver dudas. Y eso puede tener muchas variables. Puede ser por el tiempo, quieren atender al próximo paciente, quieren irse rápido, no lo sé. Pero también puede ser por un tema de falta de conocimiento, ¿no? O sea, si me hacen una pregunta y yo no la contesto, eso no se nos enseña, ¿no? Pero yo lo iba aprendiendo en la práctica desde residente, ¿no? No, nosotros no vamos a saber todo. Toda la medicina, ni siquiera yo sé toda la medicina ya más de 10 años de terminar la especialidad y casi 20 años de terminar la universidad, ¿no? Entonces no está mal aprender a decir no sé. Aprender a decir no sé que no nos hace menos, ¿no? Se le dice al paciente, yo varias veces lo he hecho en consultorio, mire señor, señor, usted tiene estos síntomas, yo no sé lo que tiene, para eso le vamos a pedir exámenes, pero le vamos a dar un calmante, no lo sé, ¿no? Pero no simplemente dar algo para ver qué sale o pedir análisis para ver qué sale, ¿no? Y si yo no sé esa enfermedad o patología que tiene el paciente, ir a leer, ir a revisar sobre ese problema, ¿no? Esto es un estudio del 2013, de unos chilenos, y revisaron varios estudios relacionados al tiempo de consulta médica en una ambulatoria, ¿no? Encontraron que en Lucia está establecido que una consulta dura 10 minutos, inclusive lo separan en todas estas partes, ¿no? Saludar y despedirse, anamnesis, examen físico, prescripción y formalidades administrativas. Todo calza, sí, pues 10 minutos, pero solo eso tenemos que hacer en una consulta. ¿Qué más falta ahí? Que no debería estar implícito, ¿no? Si no debe estar incluido, ¿no? Debe estar incluido en... Ahora sí pueden hablar, no sé si los que están presentes hay un micrófono, o si no, por el chat. Traten de no, los que están conectados, ya son 31, no abrir su micrófono, ¿no? No nos vamos a desordenar. ¿Qué faltaría, además de todo esto, hacer en una consulta? Pueden faltar muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas que son básicas que no deben faltar. Fiorella dice por el chat, explicar lo que le pasa al paciente. Claro, explicar sus diagnósticos, hablar con el paciente, ¿no? No solamente hablar para saludar y despedirse. Ah, ya. Creo que tendría que tomarse un tiempo para explicar un poco el tratamiento y qué efectos puede tener el tratamiento, o cómo entraría la mejora, ¿no? Claro, claro. No solamente explicar el diagnóstico, lo que le pasa al paciente, como dijo Fiorella, sino también explicar su tratamiento, ¿no? No solo escribir la receta y dársela, sino explicar qué se busca con ese tratamiento, efectivamente, como dices, qué efectos adversos puede tener también, ¿no? Y eso toma tiempo, aunque no... Tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. O sea, no es solamente un tema de escribir, examinar, preguntar, sino hablar con el paciente, ¿no? Entonces, es un tema de comunicación que implica tiempo, ¿no? Pero hay otra cosa que falta también, ¿no? Y es lo que hacemos a veces implícitamente o lo hacemos en el mismo momento, quizá, que estamos preguntando al paciente algunas cosas, o durante el examen físico, ¿no? Que nos pueden haber escapado algunas cosas, también podemos preguntar, y ir armando el diagnóstico que tiene el paciente, ¿no? En base a los datos. Hacer un discernimiento de diagnóstico, toma decisiones, qué exámenes les puedo pedir o no, qué tratamiento les puedo pedir. Eso también implica tiempo, ¿no? De pensar, ¿no? Entonces, es imposible hacer eso en diez minutos. Claro, depende de la patología, ¿no? Obviamente, si un paciente viene, que no es frecuente, ¿no? Al menos en el hospital, creo que en posta sí, ¿no? Si viene solamente por dos días, una enfermedad aguda, ¿no? Lefrío común, etcétera, etcétera. La consulta, sí, pues, va a ser un poco más corta. Pero si un paciente es adulto mayor, viene con varios antecedentes, este... Enfermedades crónicas, y... Y eso no debe tomar, este, más de... O sea, no debe tomar diez minutos o menos, ¿no? Si no debe ser más, ¿no? Ok, entonces, en este mismo estudio, en Etiopía, encontraron que la consulta en esa época, más o menos 2010, 2011, el promedio duraba seis minutos, ¿no? Más menos dos, más menos tres, ¿no? Ni diez minutos, es muy poco, ¿no? Y encuestaron a estos mismos pacientes cuánto debería durar la consulta como mínimo para que la perciban como bien atendido, si es más, pues, ¿no? 15 minutos, por lo menos, hasta 20 minutos, ¿no? Claro, estamos hablando de promedio, ¿no? No es que todos van a durar 20 minutos o todos deben durar 15 minutos, ¿no? Pero algo interesante encontraron en un estudio de Canadá, ¿no? Y que indirectamente, bueno, no he visto estudios que se hagan en Perú, pero que esta es una realidad, ¿no? Hay dos sistemas a grandes rasgos en Canadá. Uno es que el médico cobra por consulta y cuando cobra por, o le pagan por un salario fijo, ¿no? Y encontraron que cuando el médico cobra por consulta, el promedio duraba 10 a 15 minutos, ¿no? Y cuando el médico atendía por un salario mensual, era mayor, ¿no? ¿Por qué sería eso? ¿Alguien puede opinar? ¿Por qué habría esa diferencia? Pueden haber varias causas, ¿no? Pero a alguien se le ocurre porque es más corto el tiempo, ¿no? Este, en consulta. Tesmi, por el chat, dice porque le pagan... No, en los dos casos pagan, ¿no? Pero, ¿qué implica más el hecho de la diferencia? O sea, cuando cobra por consulta, dura menos. Y cuando cobra por salario mensual, dura más, ¿no? Obviamente, acá igual tiene que atender un número fijo de pacientes, ¿no? En el salario mensual, ¿no? Claro, ¿no? Andrea dice, por lógica, por lógica, obviamente, si me paga por consulta, si atiendo más pacientes, voy a ganar más, ¿no? Lo cual, está bien, ¿no? Nosotros tenemos que sobrevivir, este es nuestro trabajo, ¿no? Pero, o sea, un paciente debe atenderse lo que debe atenderse al tiempo, ¿no? No es porque yo quiero ganar más y atiendo cinco minutos a un paciente, ¿no? Se amerita, ya les dije, ¿no? Depende de muchos factores, pero se amerita, tengo que atender el tiempo que sea necesario, ¿no? No solamente un tiempo corto, ¿no? Ok. Entonces, acá establecen ya más cosas, ¿no? De sus conclusiones, estos autores, qué cosas se tiene que hacer en una consulta, ¿no? Obviamente, presentarse con el paciente, pero desarrollar también empatía, ¿no? Y eso no se desarrolla en diez minutos, pues, ¿no? Confeccionar una buena historia clínica y hacer un buen examen, ¿no? Si nosotros no preguntamos lo que debemos preguntar y no examinamos lo que debemos examinar, el diagnóstico va a ser incorrecto y, por lo tanto, el tratamiento va a ser incorrecto, ¿no? Y, por lo tanto, el paciente no va a mejorar, ¿no? La mayoría de atenciones en consulta no son emergencias, por lo tanto, el paciente no se va a morir. Pero si esto se aplica en atenciones en emergencia, el paciente se puede morir. En atención en consulta, el paciente se puede complicar, ¿no? Y con los días puede llegar emergencia, ¿no? Porque el diagnóstico es incorrecto, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Indicar exámenes de ayuda diagnóstica. Ojo, se llama así, exámenes de ayuda diagnóstica. No se llaman exámenes para ver qué tiene el paciente, ¿no? Sino en base a mi anamnesis y en base a mi examen físico yo planteo diagnósticos sean presuntivos o sean definitivos. Y si son presuntivos, tengo que pedir exámenes para ayudarme, ¿no? Los pertinentes, no la batería, no los exámenes de rutina, no... Los exámenes basales, etcétera, etcétera. Eso implica un tiempo también de llenar formularios, ¿no? Implica tiempo. Y lo otro que ya mencionamos, ¿no? Es educar y orientar al paciente tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, ¿no? Pero hay otras cosas que no están escritas acá y las he agregado, ¿no? No solo explicar el tratamiento farmacológico, sino explicar el tratamiento no farmacológico. ¿Qué más? También los efectos adversos de los fármacos. No todo fármaco no produce nada, ¿no? Sino cualquier medicamento. Hemos visto pacientes que reaccionan simplemente al paracetamol, ¿no? Y presentan rash o problemas de efectos adversos. Otra cosa es resolver dudas, ¿ah? Aun así no se lava el paciente. Ustedes tienen que preguntar lo que ha entendido el paciente. No solo de su enfermedad. O sea, no solamente es informarle, ¿no? O hablarle. Muchos pacientes le van a decir, sí, sí, doctor, sí, 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 asienten con la cabeza. Ustedes le preguntan. No se le ha quedado absolutamente nada. Ni siquiera el diagnóstico. Eso me pasa a veces cuando a veces la carga de tiempo es corta en consultorio. Y explicamos todo, pero no la preguntamos. A la siguiente consulta... O sea, no la preguntamos antes de que se vaya el paciente, ¿no? Y a la siguiente consulta le preguntamos, señora, ¿está tomó su pastilla? Sí. ¿Cómo se llaman las pastillas? No sabe. ¿O qué diagnóstico tiene? ¿O para qué toma las pastillas? No sabe. Pero le explicamos, ¿no? O sea, el tema no hay que quedar ahí, ¿no? Eso siempre le digo a los internos, los residentes con los que trabajo. ¿No le has explicado sobre su enfermedad? Sí. Le pregunto al paciente, no sabe nada. ¿Qué faltó allí? Faltó darle preguntar, ¿no? Faltó darle preguntar. Es lo que hacemos los profesores con ustedes, ¿no? O sea, bueno, cuando tienen la práctica clínica en el hospital, ¿no? Los externos, internos, ¿no? O sea, les preguntamos frecuentemente, ¿no? Para ver si han interiorizado lo que se les dijo el día anterior, lo que tenían que haber leído el día anterior. Pues no se olviden de esto. Y esto no solamente trae buena atención, buena calidad de... Buena percepción de calidad de atención por parte de los pacientes, sino también disminuye costos por problemas de mala praxis. Obviamente, ¿por qué ocurre una mala praxis? Nuevamente, porque yo hice... O sea, cometí un error. Cometí un error que puede llamarse inteligencia, imperice, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de errores que ocurren en medicina son por un diagnóstico inadecuado, ¿no? Y porque también no se comunicó al paciente las cosas, ¿no? El paciente puede percibir que, a pesar de que hicieron un buen diagnóstico, pero la enfermedad es grave y el paciente va a fallecer, que al final nadie me dijo nada, que se puede hacer algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también pueden quejarse por ahí, aunque... Y es un problema. Tanto así que en Europa las consultas pueden durar hasta una hora, ¿no? Para la primera consulta. Ok, entonces, en resumen para... De esta primera parte es... Un paciente siente más satisfacción en su atención en consulta ambulatoria cuando es bien tratado, de forma cordial. Pero también cuando, obviamente, lo que buscan un paciente al atenderse, en cualquier lugar del centro de salud, es que le hagan un diagnóstico adecuado. Por lo tanto, un tratamiento adecuado y se alivie su enfermedad o se alivie su molestia. Pero también entra en la parte comunicativa. Solamente es hacer el mejor diagnóstico, escribirlo en la receta o en la historia, sino hablar con el paciente. Hablar y escucharlo. Si es que algunos pacientes son callados, no preguntan. Pero por lo menos escuchar lo que se les dice y no interrumpirlo. A veces el paciente no tiene algo muy orgánico, ¿no? Y el mayor problema es emocional, ¿no? Cuando tienen varios síntomas a la vez. Entonces, si ustedes no preguntan, el paciente puede estar dejando ir a un paciente con depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y los tiempos de consulta van a variar, ¿no? Dependiendo si el paciente recién lo conoce, si el paciente ya lo conoce y es solamente un control. No debería haber estas diferencias, ¿no? Pero existen, ¿no? Si el paciente, si el médico es pagado por paciente o por sueldo fijo, no debería existir esas diferencias, pero existen. Espero que ninguno de ustedes se acostumbre. O sea, aún así el sistema no sabe hacer eso, ¿no? Y dependiendo del tipo de diagnóstico, si es un refrio común va a durar menos, si es un paciente con lumbalgia mecánica, si atalgia o varias otras patologías va a demorar más. O si el diagnóstico tiene varias enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo diagnosticar? Esto se abre otra pregunta, ¿no? Ya, el tema no comunicativo yo no voy a tocarlo acá, pero ¿cómo podríamos diagnosticar correctamente la enfermedad de un paciente y por lo tanto dar un tratamiento adecuado? Lo único que tenemos no es ecografía, resonancia, no es tomografía por emisión de positrón. O sea, para hacer un diagnóstico adecuado tenemos que desarrollar nuestra capacidad de hacer una historia clínica adecuada. Pero si nosotros conocemos ya lo que está escrito, no se nos deben pasar las cosas. Y si practicamos y sistematizamos esto, tampoco, ¿no? Entonces, en la norma técnica de esto de libre acceso, ¿qué tenemos? Son fichas. Fichas para llenar. Y es más fácil llenar una ficha que nos den una hoja en blanco y escribir, ¿no? Porque se nos puede pasar algo, ¿no? Entonces, acá tenemos primera parte, fecha. Ahora debería haber también los de identificación del paciente. Antecedentes es muy importante. Acá está en más acercamiento, ¿no? Personales, hábitos nocivos y también familiares, ¿no? Pero los que no deben dejar de preguntar son las enfermedades más prevalentes en el lugar donde están atendiendo, ¿no? Y las enfermedades más prevalentes son las enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, asma. Acá falta también clenitis y lipidemia. Y enfermedades peligrosas, ¿no? Infartos y tuberculosis también, ¿no? Eso no quita que pregunten otras adicionales, ¿no? Pero eso es lo mínimo que deben preguntar. Y no quedarse en el tema, ¿usted ha tenido alguna enfermedad? Y ustedes le dicen que no. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, y es por un tema que no le dijeron los médicos que los atendieron, no interiorizan el diagnóstico, no lo aprenden, ¿no? No lo aprenden porque no se les dijo, no se les recalcó que tenían ese enfermedad. Por ejemplo, hay pacientes que... Yo les pregunto directamente, ¿no? ¿Usted ha tenido tuberculosis? Y me dicen que no. Pero me dicen, ah, pero una vez cuando era joven me dijeron que tenía pleuresía. Y, ah, sí, y le pregunto. ¿Y qué tratan? Y le dijeron, ah, con unas pastillas por seis meses. Pero las terminé, ¿no? Y nada, bueno. Pero el paciente dice que no tiene tuberculosis, ¿no? Y esa pleuresía, que es un término de los años cincuenta o cuarenta, no lo sé. O sea, ya no debe decirse en esta época, ¿no? Eso era una T pleural, obviamente, ¿no? Y el paciente no tiene interiorizado. ¿Con qué nos pasa también? Con hipertensión, ¿no? ¿Usted es paciente hipertenso? No. ¿Tiene presión alta? No. Y me pregunto, ¿no? ¿Alguna vez no le han dicho que le han tomado la presión y está alta? Sí, una vez. Y me dieron catopril, pero ya lo dejé de usar, ¿no? Porque me dieron por un mes, ¿no? Y ese paciente tiene hipertensión, ¿no? Entonces, solo que como es asintomática, entonces el paciente no va a seguir tomando tratamiento. Pasa con asma, sobre todo, ¿no? Con asma también. ¿Usted es asmático? No. La siguiente pregunta debería ser, si ha usado tratamiento para el asma. Inhaladores. Y algunos pacientes le dicen, sí, usé inhaladores una vez, ¿no? Pero lo peor, ¿no? O sea, generalmente le usan después de haber indicado, habiéndose le indicado nebulización. Entonces la otra pregunta es, ¿lo han nebulizado alguna vez a usted? Y le preguntan y le dicen que sí, pero nunca saben que tenían asma. Entonces, ningún médico de sus sanos juicios nebuliza a alguien que no tenga sibilancia, ¿no? Esa es la indicación, digamos, general más frecuente de nebulizaciones. Entonces, ese paciente que lo nebulizaron, ¿qué tenía? Broncoespasmo. Eso no es una enfermedad, eso es una fisiopatología, ¿no? Y sobre todo les preguntan a ustedes, ¿mejoró con ese tratamiento? Sí. Entonces ese paciente era asmático, solo que nadie le dijo, oye, usted tiene asma, ¿no? Y el problema es que los pacientes después vuelven, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que le dan es el salbutamol, ¿no? Pero sin embargo tienen síntomas frecuentes, sobre todo en invierno. Y van a nebulizarse cada año, pero nadie les dice que tiene asma. Es un problema eso y después llegan a edades mayores con EPOC, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tienen que preguntar esto, ¿no? Que también la acción adversa a medicamentos, no solo alérgica. ¿Por qué? Porque ya, la más frecuente, bueno, lo más llamativo es que alguien toma un medicamento y le da urticaria. Obviamente no lo va a tomar más, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien le indicó tramadol a un paciente y le da náuseas? Y luego viene por dolor también. Y un dolor severo y yo quiero indicar tramadol. Si yo no le pregunto si ya tomó alguna vez tramadol y si le produjo algo, y yo le doy nuevamente tramadol, va a pasar, ¿no? Va a pasar ese nuevo evento adverso. No debería pasar. Dependiendo si es mujer, hijos vivos, etcétera, etcétera. No, dependiendo de la primera atención. Entonces ya son dos hojas que toma tiempo llenar eso. Para pacientes adultos mayores, más aún, ¿no? Tiene que detallar cada medicina que toma y definir el diagnóstico funcional, ¿no? El CATS. Y esto ya, recién llegamos a la consulta, ¿no? Esto es un formato resumido y son cosas que tenemos que llenar. Acá están... El problema es cuando les dan, obviamente, una hoja en blanco. ¿Y qué debe ir? ¿Se ha hecho ahora motivo de consulta? No es solamente una lista de síntomas, ¿no? ¿Por qué viene por cefalea? Y punto, ¿no? O sea, tiene que detallar también la anamnesis de ese síntoma, ¿no? No solamente es una lista. Funciones biológicas. El examen físico, sí, pues no debe estar dirigido. No vamos a hacer un examen de dos horas para una faringitis aguda, ¿no? Tiene que ir dirigido al motivo de consulta principal, ¿no? De acuerdo a eso, planteo diagnósticos o problemas, si diferenciales, tratamiento, si amerita o no examen de auxiliar su referencia, siempre firme y sello. Y también la próxima cita. La mayoría de pacientes tienen que revaluar. No solamente es darle tratamiento y que se las arregle después, ¿no? Y así también ustedes aprenden. Aprenden la evolución de esa enfermedad y la evolución de sus tratamientos. Entonces, en base a eso les voy a dar algunos ejemplos reales, ¿no? Esta es una consulta de un médico en el 2012 en el Hospital Loaiz. En base a lo que hemos hablado, ¿qué es lo que falta? Si no entienden la letra, dice, bueno, es un signo de mujer, 52 años, cefalea bilateral, de tipo presivo, hincada, náuseas, amanece con dolor, dolor la despierta, examen normal, plan TAC cerebral, IRP, frunaricina 10 miligramos. ¿Qué es lo que falta? ¿Alguien? ¿Qué es lo que falta en esta consulta? Y es mi por el chat, dice, tiempo, enfermedad, síntomas del dolor, o sea, deduzco yo que las características del dolor. ¿Algo más? Álvaro dice, semiologías, ya, funciones biológicas, Fiorella, ¿alguien presente quiere opinar? ¿O del aula? ¿No? Nada más, antecedentes, claro, dice Marta, por el chat, ¿no? Algo importante, Fiorella, que dice, por el chat, diagnóstico, ¿dónde está el diagnóstico? Si yo no pongo diagnóstico, ¿cómo puedo pedir tomografía cerebral? ¿Cómo puedo recetar, no? Algo que falta también es la hora, tiene que ir siempre, no es igual a tener a alguien a 8 de la mañana que a tenerlo al mediodía. Tiempo, enfermedad, ya dijeron, las características del síntoma, ¿no? Acá yo no sé dónde es el dolor, siquiera, ¿no? No sé dónde es el dolor de cabeza. Es diferente de tener un dolor frontal, retronasal, maxilar, que occipital, parietal, etc. Es diferente. ¿Qué más falta? Antecedentes, efectivamente. Y el examen físico, ¿no? Lo único que dice es el examen normal. Pero, ¿a qué se refiere lo normal, no? Ahora, faringe, pulmones, o sea, lo mínimo que debe escribirse acá, aun así sea normal, es el sistema neurológico. Y debería estar escrito, aun así sea normal. Y recién, obviamente, con base a eso, poner un diagnóstico, ¿no? En base a un diagnóstico, plan de trabajo y tratamiento, ¿no? Pero acá falta eso. Y eso es muy importante para yo dirigir el, perdón, el diagnóstico, ¿no? Y el mejor tratamiento de... ¿Cuánto tiempo cree que dura la consulta? Bueno, 20 minutos, 30 minutos. Probablemente haya sido muy corta, ¿no? 5, 10 minutos. Y pasa el siguiente, como una máquina de... No, pues no. Esto es, disculpen la letra, esta es una consulta mía, del 2014. No les voy a detallar resumen al costado, pero lo que quiero que graben es las partes a grandes rasgos, fecha y hora, antecedentes, el motivo de consulta, el examen físico dirigido, los diagnósticos y problemas, el tratamiento y el plan de trabajo. El resumen de este caso es, al costado, dice, fecha y hora, antecedentes, la paciente tenía asma y dislipidemia diagnosticada hace dos años. En tratamiento, pero lo dejó, ¿no? Y por qué es interesante estos casos, porque así vienen, ¿no? Así vienen. La paciente me vino de frente, ¿no? Diciendo, doctor, tengo dos bultos en la cabeza que me hacen doler la cabeza, ¿no? Son dos bultos, o sea, ya uno piensa que es un tumor, etc. La mayoría de pacientes tienen eso. Pero aparte, dice, y tengo colesterol muy alto, también eso me empeora el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, los pacientes vienen con creencias, ¿no? Con creencias que no son correctas, ¿no? Y es función también de nosotros corregirlas, ¿no? Pero lamentablemente no sé por qué muchos médicos se quedan con eso, ¿no? No sé por qué, porque no saben o porque no quieren perder tiempo en corregir esa mala creencia. Porque eso implica tiempo, ¿no? Obviamente, yo en esta consulta no me demoré cinco minutos, ¿no? Y llegó con este LDL bien alto, ¿no? Y el examen dirigido, lo único anormal es que tenía contractura, ¿no? Contractura importante, dolorosa en la musculatura del cuello, en la parte cervical posterior y en los dos trapecios, ¿no? Apenas se podía tocar, era muy dolorosa. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos con esto? O problemas, ¿no? Tiene varios problemas, pero podemos ir dirigiéndolos a cada uno, ¿no? El uno diagnóstico es, bueno, no les he puesto acá, era una cefalea parietal, occipital, central, bilateral. Y en realidad esos bultos, no lo he puesto acá tampoco, eran lipomas de menos de un centímetro de tamaño, ¿no? Que era un hallazgo incidental, ¿no? No tenía nada que ver con la cefalea. Y eso le dijimos, ¿no? O sea, eso no es ningún problema, seguro que a veces por otra cosa, ¿no? Por cefalea tensional y por la contractura muscular severa que tiene. Y esto me lleva obviamente a otro manejo, ¿no? Tanto farmacológico, perdón, no farmacológico que es corregir la postura, hacerse derivar la terapia física y tratamiento con analgésicos y relajantes musculares para el dolor. Y estatinas para la dislipidemia, porque son LLs bien altos, ¿no? Y ya dos años sin que haya corregido con un peso más o menos, no, con LLs sobrepeso. Esto probablemente es ya de tiempo, ¿no? Entonces darle chance a que corrija solo con dieta difícil, ¿no? Con valor bien alto. Entonces optamos por darle estatina, ¿no? Esta es otra consulta. En la anterior edad hospital, este es de clínica. Obviamente no soy yo porque ya saben cómo es mi letra. Y es para llenar inclusive, ¿no? Pero, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nuevamente pueden hablar o también por el chat pueden participar, ¿no? ¿Por qué falta en esta consulta? A pesar que está para llenar, ¿no? ¿Tiene ítems para llenar? ¿Todo? ¿Todo, Jasmine? No, pues hay que ser específico, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es eso todo? Faltan los antecedentes. ¿Antecedentes ya? ¿Para...? ¿Qué más falta? El tiempo de enfermedad. ¿Ya? ¿Tiempo de enfermedad? ¿Qué más falta? El examen clínico. El examen clínico. El examen clínico, ¿ya? ¿Qué falta en el examen clínico? Todo, ¿no? ¿Qué cosa específicamente? ¿Cuál es el motivo de consulta? Dice dolor cervical, ¿no? ¿Con eso yo puedo hacer un diagnóstico? No. Sí, ¿no? Cervicalergia, como ha puesto el doctor, ¿no? Pero eso... ¿Eso me deriva un tratamiento necesariamente? O sea, es un dolor... Ya, a ver... Angie, Jess, me han opinado... Datos, sí, este... Antropométricos, peso... Lo que está para llenar, ¿no? Y no está llenado. Funciones biológicas. Pero, ya, para... Dirigidos para el... Para el diagnóstico del paciente. ¿Qué es lo que falta? Aparte de antecedentes... El examen físico, ¿qué es lo que falta? Por lo menos, ¿no? Detallar. Ya, en el motivo de consulta, sí. Falta la semiología del dolor. Estaban diciendo... Perdón. Sí. Estaban preocupados, por lo menos, creo que le dije, si hay contractura muscular o no. Claro, ¿no? Verificar si hay contractura muscular o no. El soma, en general, ¿no? Sobre todo de la columna y del cuello. Aunque no sabemos si el dolor cervical es anterior o posterior, es bilateral... No, no, no dice nada en esa historia, ¿no? A ver, por el chat dice... Marta, examen neurológico. Gabriela dice... Lo que ya dijeron, los antropométricos, el relato de la enfermedad. Soma, ¿no? También, ¿no? Entonces, efectivamente, falta tiempo de enfermedad. Falta las características del síntoma. Falta antecedentes. Falta examen físico dirigido, ¿no? De qué vale que el paciente tenga dolor cervical y ponga toras y pulmones normal, ¿no? O sea, no me ayuda a ese diagnóstico. No, a pesar que tiene el diagnóstico, tiene tratamiento, ¿no? Y a pesar que dice, se brindó a educación respecto a los diagnósticos, ¿no? Realmente el paciente no mejore, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esta consulta? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? Esto es una atención de clínica, ¿no? De clínica, pero ya les dije, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y en clínica, lamentablemente, a los médicos nos pagan por consulta, ¿no? Les voy a mostrar otra consulta, esta es mía, también de clínica, cuando trabajaba en esa época, 2014, en la clínica. Disculpen, la letra no se nota bien, pero nuevamente quiero que fijen los datos, ¿no? Los datos que están llenados, se los voy a poner para que vean. Fecha, hora, tiempo de enfermedad. El relato de los síntomas, ¿no? Acá dice, revicalalgia posterior y radia dorso. Intensidad 8 sobre 10. Recibo tratamiento con celecoxib, ciclovenzaprina. El dolor solo bajó a 5, casi, o sea, muy poco, ¿no? Poco menos del 50%. Un día llega por lumbalgia derecha, ¿no? Que calma con el decúbito. Entonces se agregó, tiene cervicalalgia, dorsalgia y tiene lumbalgia. Antes, bueno, no es un antecedente, pero está acostumbrada a trabajar en el... Sentada frente a una computadora y se encorva. En el examen físico dirigido tiene escoliosis dorsal de concavidad izquierda y lumbar también de concavidad derecha, probablemente por la mala postura al sentarse frente a la computadora y tiene contractura muscular lumbar muy dolorosa izquierda, ¿no? Pero tenía la sede negativa. Y el aumento de la cifosis dorsal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos? Cérvico-dorsolumbalgia, contractura muscular. Y el tratamiento es analgesia, relajantes musculares, pero también medidas no farmacológicas, ¿no? Nada va a valer que yo le dé tratamiento con fármacos y el paciente siga en una mala postura al día siguiente, no más, de que vuelva al trabajo, ¿no? Y tratamiento no farmacológico es que vaya a medicina física de rehabilitación, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esta consulta? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? No duró aún más, probablemente. Obviamente yo no recuerdo cuánto duró, ¿no? Pero... ¿Alguien se dio cuenta? Esto es de fecha... 19 de agosto y esto es del 9 de septiembre, ¿no? Es 25 años, 25 años. Es la misma paciente, ¿no? Es la misma paciente. Que... Vino, obviamente, porque se llevaba con... No solo se llevaba con dolor, sino que apareció otro dolor, ¿no? Que era lumbalgia derecha. Y probablemente en esta consulta primera, el dolor cervical era, nuevamente, ¿no? Por contractura muscular, por la mala postura inadecuada que tenía, ¿no? Entonces, se le acabaron las 14 tabletas, 7 días, capaz le calmó y, obviamente, vuelve el dolor, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de aceptar fármaco, ¿no? Es varias cosas. Varias cosas que tienen que ir practicando y acostumbrándose a desarrollar eso. Entonces, para esto necesitan conocimientos, ¿no? ¿Y qué conocimientos necesitan? Es una pregunta que me hice desde la primera vez que hice esta charla, ¿no? Allá por el 2015. ¿Qué aprenden los alumnos en la práctica, realmente, en la universidad? Entonces, para eso les hice preguntas a ustedes. Solo respondieron 28. Bueno, los datos que tengo acá es de 27, nada más. Pero comienzo por esto, ¿no? Esta es la estadística, nuevamente, del Hospital Loaiza del 2017 y son hospitalizaciones en medicina interna, ¿no? Todos los paviones que hay de medicina interna. En un total de más de 7.000 altas en el año, ¿cuál fue la consulta más frecuente? Sí, aumentado. Eso es, lo vemos, falla renal, ¿no? Falla renal crónica para diálisis o descompensada, etcétera, etcétera. De ahí sigue ITU, sobre todo la CITUBLE. De ahí sigue ACV, neumonía, pancreatitis, cirrosis, cirugía cardíaca, celulitis, diabetes, ¿no? Son las primeras nueve, ¿no? Son más frecuentes, ¿no? Ustedes aprenden medicina en hospitalización, pero ustedes saliendo de la universidad van a atender pacientes con falla renal crónica. Con ITU-CID o con ACV no llegan a emergencia, ¿no? Con neumonía también llegan a emergencia generalmente. Algunos sí pueden llegar antes al centro de salud. Tienen que aprender por eso a tratar y diagnosticar una neumonía solo con clínica o sospecha clínica, ¿no? Las pancreatitis van a emergencia, cirrosis y CC van a emergencia también. Celulitis sí, a veces van a consultorio. Diabetes sí, también va a consultorio, ¿no? Pero faltan muchas cosas acá, ¿no? Entonces les pregunté, ¿no? No solo a ustedes, sino del 2015. Al inicio lo hicimos con clickers, cuando estábamos ahí presentes hasta el año pasado, que fuimos, podíamos, no sé, bueno, lo hacíamos presencialmente allá con clickers, ¿no? Acá sí fue por encuesta y acá también fue por encuesta, ¿no? El año pasado y este año. Entonces les dice cinco enfermedades y que ustedes digan qué es lo que aprendieron. Sienten que aprendieron más, ¿no? Claro, es muy subjetivo, ¿no? Algunos piensan que aprendieron más una cosa u otra, etc. O no entendieron la pregunta, ¿no? Pero que aprendieron efectivamente, ¿no? Aprendieron más insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es lo que ven en el hospital. De ahí hipertensión, de ahí enfermedad coronaria, nadie arritmias, nadie insuficiencia venosa crónica. Y lo que dice Fugmach, ¿no? Pero estos son datos del hospital Loaiza, nada más. ¿Cuál fue la patología cardiovascular más frecuente atendida en consultorio externo del hospital? ¿No? Y hipertensión arterial. Obviamente a los diferentes consultorios, ¿no? Cardiología, medicina, geriatría, etc., etc. Casi 10.000 pacientes. Pero ¿cuál fue la segunda? Y la tercera. Várices de miembros inferiores. Es la causa más frecuente de edemas, ¿no? Pero sin embargo vemos muchos pacientes con insuficiencia venosa crónica que vienen tratados con furosemida, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Enfermedad esquémica al corazón y falla cardea que es fibrilación están en otros, ¿no? Sin embargo, nadie ha aprendido, o muy poco han aprendido en insuficiencia venosa crónica, ¿no? Gastro. ¿Qué es lo que más aprenden? En borranje digestivo, ¿qué es lo que se hospitaliza, pues, no? De ahí, diarrea, de ahí intestino irritable, muy poco gastritis y hernosis. Sí, a pesar que vemos menos hernosis hepática en hospitalización, ¿no? Pero en consultorio, ¿qué aprenden? Gastritis. Perdón. ¿Qué es lo que se ve más frecuentemente? A pesar que el Hospital Oasis es un centro de referencia para gasto. Aún así, lo que se ve más es gastritis. Dispepsia, estreñimiento. NASH, que yo pienso acá es más, ¿no? Solo que no se diagnostica como tal, ¿no? Higa de brazo frecuente, inclusive en personas jóvenes también. Cirrosis, reflujo astroesofágico y intestino irritable. Esto es lo que deben aprender, ¿no? Reumatofisto, no solo de ustedes, ¿no? Miren los años, lo que aprenden que es lupus y AR, ¿no? Muy pocos, lumbalgia, osteoporosis y osteoartrosis. Nadie para este año. ¿Y qué es lo que se ve frecuentemente? Nuevamente, aún siendo un hospital de referencia, ¿no? Para reumatología. Bueno, aunque Cayetano creo que tiene más reumatología que Loaiza. ¿Qué es lo más frecuente? Artrosis. Sin embargo, nadie aprende artrosis. De ahí lumbalgia, osteoporosis. Pongo acá cefalea tensional porque algunos, no pocos pacientes que veo en consultorio con cefalea, si les hago más preguntas, aparecen con dolores en otra parte, ¿no? Entonces eso no solamente es cefalea tensional, entonces es muy probable. Y confirmo después con el examen físico los puntos dolorosos 18 y 18, ¿no? Al final no es cefalea tensional sino fibromialgia, ¿no? Pero bueno, la estadística dice cefalea tensional, ¿no? Y a ver, la lupus queda en otros, ¿no? Endocrino, diabetes a la cabeza, pero de ahí aprenden enfermedades tiroideas, ¿no? Y muy poco dislipidemia. Sin embargo, bueno, sí, efectivamente diabetes mellitus es lo que se ve más en consultorio. No solo endocrino, nuevamente, esto incluye todo el hospital, ¿no? Solo dependiendo de la patología. Y el segundo puesto es dislipidemia. Inclusive yo creo que esto también es más frecuente, ¿no? De ahí obesidad, hipotiroidismo, pero muy probablemente sea subclínico, no clínico, ¿no? La mayoría de pacientes con hipotiroidismo en la consulta que veo yo es subclínico, ¿no? Un TSH elevado con T4 normal, ¿no? Entonces, no aprenden dislipidemia, neumología, TB, infecciones respiratorias. Esto es interesante, ¿no? Aquí he incluido enfermedades respiratorias, no solo neumos, ¿no? He incluido los diagnósticos de vía aérea superior, ¿no? Y no solamente están hipotiroiditis crónica y asma, sino, interesantemente, rinofaringitis aguda y rinofaringitis alérgica, tal cual como están en la estadística, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no? Rinofaringitis aguda, lo que comúnmente nosotros conocemos como resfrio común, ¿creen que se va a venir a atender al hospital Loaiza en la cual la cita se saca solamente una vez al mes y le dan cita cada dos meses? Difícil, ¿no? Difícil que un resfrio común se atienda en el hospital. Entonces, yo deduzco, es algo indirecto, no puedo comprobarlo, ¿no? Que, obviamente, los pacientes no vienen acá con resfrio común, ¿no? ¿Por qué? Porque resfrio común uno va a la farmacia y se automedican y pasa. Y lo otro, si aún así no vayan a la farmacia, tiene una evolución natural, ¿no? Evolución natural de siete días como máximo. Entonces, ya para cuando sacaron la cita, ya el resfrio pasó, ¿no? Entonces, muy probablemente estos casos sean de rinofaringitis crónica o rinofaringitis alérgica, que vienen reagudizadas, ¿no? Vienen reagudizadas. Entonces, realmente, no sea una rinofaringitis aguda, sino sea una rinofaringitis alérgica, ¿no? Y es frecuente, ¿no? Como hemos intentado comentar en el curso virtual que llevamos con algunos de ustedes. Pero también tiene que conocer manejo inhaladores, asma y EPOC, ¿no? Y TV aparece en otros, ¿no? Por más que sea prevalente, solamente van al programa, probablemente, ¿no? Y quizá hay un tema de buena captación en los centros de salud y se tratan allá, ¿no? Y ya no viene por eso al hospital, ¿no? Eso no quiere decir que no dejan saber tuberculosis y la deben saber. Está muy bien que lo hayan aprendido. Pero nuestra función como médicos es detectarlos a tiempo, diagnosticarlos y derivarlos al tratamiento, al programa, ¿no? Infectología, esto les lo pregunté desde el año pasado. Que aprenden más dengue, más tropicales, ¿no? Tengue, infección por VIH, malaria, y más abajo, ETS, parasitosis, ATV, uso de antibióticos, ¿no? Malaria sí se tiene que saber, pero en los lugares que son endémicos, ¿no? Generalmente el norte, la selva, ¿no? Infectión por VIH, antes veíamos inclusive pacientes hospitalizados con VIH y ya no vemos. Muy probablemente pues son detectados a tiempo y se entargan, ¿no? Ya se ha convertido en una enfermedad crónica y la ven los infectólogos. Y dengue tampoco, a veces llegan a emergencia algunos, pero derivados de áreas endémicas, ¿no? Entonces, tienen que saber esto. ¿Cuál es la patología infecciosa? Bueno, la única estadística actual que he encontrado en la web solamente es hasta el 2015. Solamente he separado las patologías infecciosas, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente en general? Son las infecciones respiratorias altas, ¿no? De ahí infección intestinales, de ahí infección de transmisión sexual, de ahí parásitos y de ahí micosis. Eso es lo que tienen que saber. A ver, si hacemos un match y dicen, no, ¿yo para qué voy a saber tener este refrio común, faringitis? Nos va a tocar, aunque no queramos. Lo que yo cuando veía o atendía en clínica, en consultorio dos, tres veces por semana, eran pacientes con refrio común, con faringitis. O sea, y si sacan cálculos ustedes, 17% de 9 billones que se atendieron consultas en ese año, sale un millón y medio. Y si lo dividen en los más de 80.000 médicos que existen ahora, sale casi 20 pacientes por ira por año por médico, ¿no? Los van a atender que atender, aún así no quieran infección respiratoria de salta. Así que no a todos les van a dar, porque tienen que dar antibióticos y al revés tampoco. No todos, no es que el 95% de pacientes son refrios comunes o son virales. Eso ya lo revisamos con el curso virtual. Hay un porcentaje importante que pueden tener complicaciones si es que no se diagnostican y al final es una infección bacteriana, ¿no? Entonces tienen que aprender muy bien a diagnosticar una infección respiratoria alta. ¿Qué pasa en emergencia donde ustedes también van a trabajar en el externado y más aún en el internado? Es de 90.000 atenciones, las más frecuentes en medicina eran dolor, infección respiratoria, intestinales, fiebre, probablemente por lo mismo. Y tu cefalea, lumbalgia y hipertensión arterial. Acá obviamente no creo que lleguen por presión alta, ¿no? Muy pocos es que tienen un tensiómetro en su casa y se la miden, ¿no? Normalmente viene por cefalea y la encuentran presión alta, ¿no? Y la mayoría de gente piensa eso, ¿no? Que la hipertensión de cefalea, ¿no? Entonces, para terminar esta segunda parte y ya irnos a la parte más aplicativa, ¿cuáles son los conocimientos que ustedes necesitan? Primero diferenciar que lo que aprenden de hospitalización va a ser distinto a lo que ustedes aprenden, perdón, van a hacer en su trabajo médico saliendo del hospital, ¿no? Y para eso tienen fuentes de libre acceso a las estadísticas del MISA, que dicen las estadísticas del MISA que las cinco patologías médicas más prevalentes son las infecciones respiratorias agudas, de ahí las infecciones intestinales, las infecciones del estómago, del aparato urinario y de dorsos lumbarios. Eso es lo que tienen que saber. Y en el hospital sí se atiende más cosas crónicas, más enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, gastritis, conartrosis, lumbalgia, dispepsia, y no creo que sea como olivor, linofaringitis aguda, sino más probable que sea linofaringitis alérgica, ¿no? Ok, ahora sí abran su Socrative para que respondan a la siguiente pregunta. Este es un caso clínico, real también, del hospital Loaiza, y ese examen físico. Entonces, con esos datos, ¿qué creen ustedes que tienen? ¿Qué patología? ¿Qué patología? Pueden ir votando los que ya leyeron la pregunta y... Uy, respuestas variadas. La más frecuente fue A, de ahí en segundo lugar fue D. Entonces, osteoartritis, dice la mayoría, y artritis reumatoide, otro porcentaje menor. Nadie dice osteoporosis, lupus y fibromialgia. Ok, entonces, estas fueron las respuestas de los que ahora son internos. Similar, ¿no? Algunos respondieron osteoartritis, otros respondieron, obviamente los que estaban presentes, ¿no? En esa época 32 nada más. Y 40% artritis reumatoide, ¿no? Entonces hay discordancia, no hay un diagnóstico exacto, realmente. ¿Qué dice, qué dijo el reumatólogo? El reumatólogo dijo, ¿no? Esto es lo que está textualmente, perdón, lo que está escrito en la historia, ¿no? Tiempo de frenado, semanas, peso, talla, nódulos de N, interfalángicas distales de manos asociados a dolor, nódulos de Heberden, claiodafía de manos, signos de osteoartrosis nodular de manos, obviamente el diagnóstico pone eso, y el tratamiento de glucosamina meloxicam. ¿Qué les llama la atención de esa atención? Vayan pensando, esta es otra pregunta, un poco ya más compleja. Este es un paciente que atendí yo en el hospital, tiene más datos. No es que el paciente viene con ese, ojo, esos varios me habrán escuchado, ¿no? No es que el paciente viene con este relato pegado en su frente, ¿no? Como les ponen los exámenes de la universidad, ¿no? Sí, nuestros datos yo los he tenido que sacar hablando, examinando, etcétera, etcétera. Creo que no hay mucha duda en este caso, ¿no? Vamos a avanzar. Tiene dolores articulares difusos, no hay fiebre, aumento de volumen en dedo de manos, camina, tiene sinovit, lleva, camina con bastón y no mejora con aines, pero sí con corticoides, ¿no? Entonces, en el examen físico hay sinovitis, en la placa de manos hay erosiones, ¿no? Entonces, esto indica, ¿no? Una osteotritis, osteoporosis, lupus, es una AR, ¿no? Con estos datos. Y es lo que respondieron el año pasado también es la mayoría. Entonces, es un paciente, como les dije, que atendimos en el 2013. Aparte de la semiología que les dije, el examen físico, todas las células estaban inflamadas, ¿no? Inclusive ya tenía hasta desviación cubital de mano. Y alguien le pidió una placa de mano si ya tenía erosiones, inclusive era antigua, ¿no? No era reciente. Se veía erosiones en la cabeza del metacarpo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Poliartritis, muy probablemente por ARRA y activa. Y el tratamiento que le dimos es el ECOC-C, aparacetamol y pregnazona dosis baja, ¿no? Obviamente le pedimos en el plan de trabajo y lo citamos en una semana. Y obviamente en la semana siguiente viene con un factor hematogénico contraelevado, 240 casi, y un PCR elevado en 10, ¿no? Pero, ¿cuál fue la evolución? Miren, en menos de una semana, el dolor que tenía 9 de 10, solo con tratamiento con corticoides a dosis baja y AINES, bajó a 3, 4, ¿no? Ya no caminaba con bastón y la sinovitis desapareció en casi todas las articulaciones, excepto en dos articulaciones, ¿no? Entonces, el paciente mejoró en una semana, ¿no? Haciendo un diagnóstico adecuado, aún sin exámenes auxiliares, solamente con anamnesis y examen físico, ¿no? Y después ya leímos el tratamiento definitivo, ¿no? El metrotexate, ¿no? Junto con ácido fólico, ¿no? ¿Alguien se ha dado cuenta de algo en estos dos casos? ¿Tienen algo de similar? Acá de 74 años y acá 72 años, ¿no? Pero acá se tendió en el 2010 y acá en el 2013, ¿no? Claro, ¿no? Bruno dice por el Chávez, el mismo paciente. ¿Pero qué? ¿En el 2010 tenía osteoartrosis? Y ahora tiene artritis reumatoide. Obviamente acá no se pidió ningún examen auxiliar, ¿no? Porque no se sospechó. La clave acá es que, inclusive, podría salir el diagnóstico en la primera tensión. Aún así, ni siquiera examinando como se debió examinar, porque eso lo examinó en las manos, ¿no? Al final, lo que vale es lo que está escrito, ¿no? Lo que está escrito, acá solamente dicen nóbulos de Heberden. Pero los nóbulos de Heberden son una deformación, ¿no? No duelen, generalmente. O no duelen de tanta intensidad. Y de hecho que acá es que... De hecho que acá había sinovitis, ¿no? Entonces, realmente no era nóbulo de Heberden doloroso, sino era una sinovitis. Que, obviamente, por la edad tengo artrosis y eso no lo quita, ¿no? O sea, sí tenía artrosis, pero la causa de sus dolores no era la artrosis, ¿no? Sino era una R. Entonces, muy importante en esta consulta también. Obviamente ha sido muy rápida, ¿no? Y el diagnóstico sugerido, inclusive, ¿no? No pone acá descripción, sino de frente pone signo de osteoartrosis de manos. Y por eso tienen que desarrollar también ustedes su capacidad de leer imágenes. Aún así no se les enseñen en las prácticas. Usted... Yo no soy radiólogo, pero... Yo he ido aprendiendo imágenes, este... Viendo, viendo a mis pacientes y haciendo el match. Y no solo con el paciente, sino con la bibliografía, ¿no? Entonces, muchos informes nos vienen con... Normales. Y al final tienen algo que se ve ahí, ¿no? Y eso es lógico, ¿por qué? Porque el radiólogo ve imágenes nada más, ¿no? Ve al paciente. En cambio, nosotros al revés, ¿no? Somos los médicos tratantes. Pensamos qué es lo que tiene el paciente. Y recién ahí buscamos en la placa lo que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, ahí sí nos va a pasar menos cosas, ¿no? Entonces, yo acá ni siquiera era necesario tomar una radiografía de mano, ¿no? El diagnóstico salía solo con la clínica y solo con el factor reumato y el BCG elevado, ¿no? Y en una semana el paciente mejoró lo que no había mejorado en dos años, ¿no? No solamente es el objetivo de manejar el dolor, sino evitar cronicidad del dolor y evitar deformaciones y limitación funcional, ¿no? Ok. Entonces, para terminar, ahora sí les pido con sinceridad que voten a esta pregunta, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que han aprendido en esta poco más de una hora de que me han escuchado y algunos participado? Solo dos, cuatro, cinco han aprendido la D. Algunos han marcado diferente A, C, A, C. Entonces, bueno, lo importante es que, obviamente, aplicar los formatos de misa lo tienen que hacer ustedes, ¿no? En todas sus atenciones. Si no lo han hecho antes, que en el estomago van a ir a poste. O sea, a ustedes le dan, no sé si una hoja en blanco o le dan un formato. Pero, acostúmbrense a bajar esa bibliografía y llevarse esas hojas de la atención médica y hacer un... como si fuera su cartilla, ¿no? Como si fuera su cartilla para sistematizarse en lo que deben preguntar, ¿no? Obviamente les va a tomar tiempo, pero no se enfaticen en eso, ¿no? En que, a pesar que la cola sea de 20 personas, tienen que explicarle a los pacientes cada vez que entran, ¿no? Y nos ha pasado también, ¿no? Cuando hicimos el serúm, 20 consultas diarias, ¿no? No paramos ni para ir al baño, no podíamos, ¿no? Porque el paciente venía y venía y venía. Entonces le explicábamos, gente que tocaba la puerta y peor en el seguro, en la salud, que te demandan muchas cosas. Tenemos que explicarle, ¿no? Yo me tengo que demorar, así como me voy a demorar con usted, también me he tenido que demorar con el otro paciente, ¿no? Este, es así. Es así, no es que no es al revés, ¿no? No es que yo tengo que adaptar mi 20 pacientes a dos horas, ¿no? Si no me debo demorar lo que debo demorar, ¿no? Preguntando lo que debe preguntarse. Si al final el paciente no tiene ningún antecedente, perfecto, ¿no? Recién ahí yo puedo decir antecedentes no contributores. Pero siempre es repreguntar, ya les dije, ya les di ejemplos, ¿no? No quedarse simplemente, tiene asma, no, punto, ¿no? No. Bueno, las enfermedades sí, efectivamente, que deben aprender son diferentes a la hospitalización y en consulta deben invertir tiempo, ¿no? Y en educación también, efectivamente. Entonces, sea que ustedes atiendan en clínica, con un consultorio, con todas las últimas avances tecnológicos o no, sea que atiendan en un consultorio, en el Serum, que apenas es un cuarto. Y, bueno, no se los recomiendo, pero los que decidan trabajar en un container, en el Ministerio, en el Solidaridad, en plan todo lo que les he mencionado, ¿no? Desarrollen eso, tiempo, hablar con el paciente y leer sobre las patologías prevalentes, ¿no? Entonces, primero, para atender adecuadamente el consultorio externo, tienen que hacer consultorio clínica adecuada. Para eso, la forma más práctica es seguir las normas del MINSA. A eso no nos debe pasar nada. Identificar el motivo de consulta. A veces no es solamente un motivo de consulta. O el motivo de consulta en clínica no es la enfermedad que tiene, ¿no? Pueden ser otras cosas. Al final pueden ir por cefalea y después no tienen fibromialgia. Pueden ir por cefalea y tienen ansiedad de presión además, etcétera, ¿no? Obviamente, si tiene 10 problemas, porque me ha pasado, un señor vino con una hoja escrita. A veces pasa, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien para que no se le olvide. Y tenía 18 síntomas, ¿no? Y me lo empezó a numerar, ¿no? Pero, obviamente, no iba yo a poder resolverle en 20 minutos o 30 minutos si hiciera todos esos síntomas, ¿no? Algunos solamente estaban relacionados y formaban parte de la misma patología. Pero, si ocurre, si ese fuera el caso, hablan con el paciente nuevamente y le dicen, mire, señor, vamos a resolver este primer problema primero. Y estos demás los dejamos para el siguiente consulta, etcétera, al siguiente control. A la próxima cita, ¿no? Sistematizar van a tener, o sea, esto es inherente, ¿no? O sea, no solamente es que nosotros hablamos con el paciente. Lo tenemos que escribir en una historia. Eso toma tiempo también. Tenemos que llenar papeles. Tenemos que escribir en computadora, dependiendo del lugar donde atendamos. Toma tiempo también. Entonces, tenemos que aprender a sistematizar y a hacer todas las cosas de una forma alternada, ¿no? Hablar con el paciente, examinar, escribir, etcétera, etcétera. Eso ya se desarrolla con la práctica, ¿no? Al principio se va a tomar un montón de tiempo. No se desesperen ni por ustedes mismos, ni por lo que les puedan estar tocando la puerta o exigiendo afuera, ¿no? Otra cosa muy importante es que no solo conozcan que la hipertensión es lo más frecuente que voy a ver o que la causa más frecuente de edema es insuficiencia venosa, ¿no? Sino también tengo que aprenderlo a diagnosticar y a manejar, ¿no? Y si no puedo manejarlo yo, lo derivo, ¿no? Si yo no sé manejar insuficiencia venosa, lo derivo al especialista. O sea, si un internista sea cirujano vascular, porque cirugía vascular generalmente está más para cirugía, no más que para tratar síntomas, ¿no? Y el tiempo de consulta debe ser variable, ¿no? Aún así ustedes les pongan cuatro pacientes por hora, que eso es lo que nos ponen acá en el hospital. Si tiene que pasar, y me ha pasado a veces que me he demorado 45 minutos con una señora que estaba llorando, que obviamente tenía que escucharla, estaba deprimida y tengo que hablar con el paciente. No solamente escucharlo sin interrumpirlo, sobre todo en esas circunstancias, sino que después yo hablarle, ¿no? Hablarle por el problema emocional, hablarle de los problemas, o sea, escapa más allá de, ¿no? Aunque yo no soy psiquiatra, igual tengo que desarrollar esas habilidades, ¿no? Ya después tengo que derivarlo a psiquiatra, etcétera, etcétera. Pero a veces simplemente en el hecho de que el paciente hable y nosotros los escuchemos, se le alivian muchas síntomas, ¿no? Ok, entonces eso es lo que tenía para hablar. Disculpen los problemas técnicos, espero que hayan podido escuchar, sacar algo importante o grabarse algunas claves de esta charla. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta. La clásica pregunta de la mayoría de ustedes, ¿no? Si voy a subir las diapositivas. Voy a compartir algunas, aunque lo que les he dicho es más práctico, más que teórico, ¿no? Así que no sé si les va a servir mucho, pero bueno. Alguna pregunta de la charla, duda de la charla, queja. Juan dice, una opinión, ¿no? Las estadísticas de las enfermedades más prevalentes fueron interesantes. Sí, yo recién las aprendí o las descubrí, ¿no? Para hacer esta charla del 2015, ¿no? Por eso insisto, insisto, desde esa época que realmente la currícula tiene que dirigirse por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿alguien no? Si no, ok chicos, espero que saquen provecho de esto. No lean solo las diapositivas, lean, bájense esa norma técnica. Desacostúmbrense de leer solo diapositivas, ¿no? Aprendan a leer. Para mí es mejor el up to date, más práctico. Pero también lean de estas cosas, ¿no? Aprendan la patología de ustedes, ¿no? Del Perú, ¿no? Del Perú, eso que nosotros vamos a atender. Quiera que no, ustedes van a hacer ser un, aunque se vayan a Estados Unidos. Bueno, salvo los que se vayan y decidan ya toda su vida en Estados Unidos o en España, o donde decidan ir, eso es bien por ustedes, ¿no? Pero sea que vayan a otro país, tienen que saber la patología de ese país. Y si van a quedarse acá en el Perú, tienen que saber la patología del Perú. Bueno chicos, si no hay preguntas, opiniones, muchas gracias por escucharme. Nos estamos viendo.